¿Qué es la cooperativa del adulto mayor? Acá Río Tercero veíamos que no lo tenía, había como una brecha ahí que se podía realzar y bueno, entonces nos pusimos a trabajar en eso, nosotros ya hace 3 años que tenemos un taller de adultos mayores de folclore, que ya lo han visto varias veces, han participado, van a participar en las escuelas, la verdad es que es un ambiente hermoso. Lía preparando este gran evento, Caravana Festival del Adulto Mayor, ¿cuál es la importancia y cuál es el objetivo de este festival? Bueno, te cuento que estamos contentísimos porque realmente este va a ser el primer festival del adulto mayor, Río Tercero Canta y Baila, así se le puso desde el taller del adulto mayor que tenemos en la cooperativa. Realmente es una alegría para nosotros porque esta idea comenzó desde el taller del adulto mayor, cuando fue a Villa María que fueron invitados al festival de adultos mayores allá, fueron bien recibidos y dijeron, por qué no hacerlo acá en Río Tercero para nuestros adultos mayores y que realmente sea una fiesta para todo Río Tercero, que Río Tercero esté acompañando a sus abuelos en esta fiesta. Y bueno, comenzó como una idea sencilla para hacer un festival y se fueron sumando instituciones. Bueno, también la gente de autos antiguos, los centros vecinales y realmente creo que va a ser una fiesta. Se va a hacer una caravana de autos antiguos que va a recorrer alguna de las calles de nuestra ciudad. Cada auto va a llevar una de las candidatas a Reina, así es que vamos a comenzar ahí de Varale a las 6 de la tarde y vamos a andar por alguna de las calles de la ciudad para terminar aquí en el centro de capacitación. El 7 de diciembre ya se hace el festival, propiamente dicho, ahí en el campus de Lourdes. A partir de las 19 horas tienen que llevar sus reposeras, la entrada es libre y gratuita. Van a venir ballet, coros, músicos de todo el departamento, incluyendo la gente de Villa María, los intendentes de todo el departamento también, que van a ser los jurados para la elección de la reina, APAUD y APADIN, estas dos instituciones que tienen un trabajo importantísimo en nuestra ciudad, van a ser los que van a tener a cargo el bufet. Entonces, todo el festival, lo que se recaude en el bufet, va a ser justamente repartido en parte equitativa para estas dos instituciones. Agradezco la cooperativa, todo lo que nos dieron y aparte de eso, todos mis compañeros que me votaron como reina y el profesor. Para mí es un grupo como de la familia y me encanta eso, ¿viste? Estar con ellos y todo. Y aparte de la cooperativa también, un agradecimiento y agradecimiento también al Club de los Abuelos, porque él nos presta el salón, el señor, para que nosotros ensayemos y todo. Y es una familia. ¿Qué significa para usted ir al taller y también este festival, esta fiesta? Es una alegría porque, va, nunca hemos salido. Así que bueno, esperamos cualquier cosa. Bueno, yo voy al, sí, ahí de la cooperativa y aparte pertenezco a los jubilados de ATE y también voy a los talleres de ahí. Y bueno, contenta porque quisieron que participara y les agradezco. Y bueno, y a mis hijos que me dieron un poquito de empuje para que yo pudiera venir.